¡Suscríbete! ¡Con una, que te quiero ver! A ver si es que tú lo puedes hacer en un golpe Eres un animal, tío Que se me ha quedado manchado Cuidado que te da Ah, pero por el lateral No, no, es tiro mano Coña, ¿eh, bicho? Coña Es serio, ¿eh? Mira por otro arbolito, coña Ya me dijo tú Otro arbolito, a ver, ¿cuál? Te vas a apagar todos al final Dani, que este se corta bien Este me gusta cortar este, mira que fácil Mira como lo hago yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede tomar el baño? ¿Estás listo, eh? Mira, con uno se rompe, está jodido Espera con la niña Ahora sí, ahora sí, eh Contrario Pero ven, ven Hay que ir a romper, solo una partida que va a decir así Aquí hay que dar una Aquí, y una Ale, ¿qué te parece eso? Un Partido, ¿eh? Ando bajo el cubo, venga ¿Qué te parece? Mira ¡Gracias! Mira, ahora ya le pido a todos Mira que animal soy Mira, pero ¿qué te parece? ¿Estás disparado, bicho? Quinto ahí, no tiene varias Mira, está haciendo un golpe, coño Mira, está haciendo un golpe, coño Mira, está haciendo un golpe, coño ¡Ole, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí no! ¡No, a los lados! ¡Ahí, ahí! Mira, gírate, gírate ¡Ahí, ya! ¡Fato! ¡Fato! ¡B Tower! ¡Nos tenemos un desastre! ¡Fato! 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 Debes haber cortado en tu puta vida Te has quedado así Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Te pido, te pido Y ya Al nada de esto, eh No me pido del nudo Del nudo fatal Cuando la luna graba, no puedo cortar Los nudos Te pido, 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 te pido Gracias por ver el video. 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 Gracias.